Yo quiero amarte, recuperarte, quiero sentirte cerca de mi Quiero olvidarte, a veces odiarte, para evitar que me hagas sufrir Y aunque duela yo sigo aquí, con espinas dentro de mi Y en mi alma capaz, marchitando cesar, el momento en que fui feliz Quiero gritar, recomenzar, quiero amarte Poder sentir, acariciar, pero no es más Pero tu piel, clava mi piel, y dejar irnos como rosas Rosas, rosas Quiero alejarme, y no dañarte Pero hay sombras dentro de mi Y aunque te ame, y quiera cuidarte Hacen que te haga daño a ti Y aunque duela yo sigo aquí, cortando espinas que salen de mi Y en tu alma capaz, marchitando cesar, el momento en que te hice feliz Quiero gritar, recomenzar, quiero amarte Poder sentir, acariciar, pero no es más Pero tu piel, clava mi piel, y dejar irnos como rosas Rosas, rosas Rosas, rosas Rosas, rosas